Ahora empezamos con nuestra camisa en la papilla, tenemos esta bombilla de alceano, preparada de chimichurri, sal, pimienta, alimentos dulces, miel de aire, vamos a proceder a hacer la mezcla, nada de chimichurri, sal, mucha negra morida y pimienta, tenemos 25 gramos de preparados de secos de para chimichurri, 3 cucharaditas de sal, 3 cucharaditas de pimienta negra molida, 4 de pimentón dulce, para una bombilla que tiene un kilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!